Bienvenido a internet, bienvenido. Gracias, gracias por venir aquí. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. Adelante, adelante, adelante. No, por favor, adelante. Por favor. Lo bueno de internet no tiene techo, y va por los 3.000 casi. Bueno. Pero lo bueno de internet no tiene techo. Claro. Pueden ser 3.000 o pueden ser 50.000. Es buenísimo que hayas entendido este tema de las nuevas tecnologías y cómo aprovechar ese interés y esa curiosidad que los chicos tienen. El otro tema que nos motivó es que la filosofía tiene mucho futuro contra lo que se cree. La filosofía nació siendo para la polis. Y te digo que la política siempre es local, finalmente. Es siempre local, claro. Por eso me parecía importante. Y además las ciudades, así como la filosofía y las tecnologías son del siglo XXI, el siglo XXI es el siglo de la ciudad. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Esto es un regalo que le preparamos. Y ahí hay un dibujo de mi hija adentro. ¿En serio? Sí, serio. Muchas gracias. ¿De cara a quién le dibujaste? Qué bueno. ¿Quiénes son esos 4? Guau, me gustó el platón y el tete. A Mar lo hiciste bien con barba, el pilote. Buenísimo, buenísimo. Extraordinario. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Te salió un hijo filósofo. Pero él es filósofo. Él es filósofo. Lo que debes tener. Sí, el filósofo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, al contrario.